¡Doblar y que no quedes doblado! ¡Soy Nacho Cabrera, locutor Voestalent de Mentes de las Voces! ¿Qué tal? Vamos a empezar a explorar en este caso tres interpretaciones diferentes tres o cuatro de un gran actor de doblaje llamado Pepe Toño Macías y la pregunta en cuestión es ¿Será tan necesario hacer mucha cantidad de voces? La clave está en saber hacer una voz, otra voz totalmente diferente, otra y otra y otra y así sumar a un corolario. ¿Sabes lo que es corolario? A una cantidad de voces completamente diferentes porque cuantas más voces distintas mejor o no? Y así son las cosas así es como termina. Y así es como son las cosas así es como termina. Todos se quedan solos odiándose. La primera que estamos analizando es Dawson's Crake por ahí algunas series las tienes más claras otras no pero no importa porque a los efectos de la paridad de lo parecido entre una voz y otra eso es el kit que vamos a estar analizando hoy. Dawson's Crake la primera vamos a ver ahora. Pues si madame así es es decir tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Pues si madame así es es decir tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Pues si madame así es tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Hay una diferencia demasiado sutil entre una voz y otra lo cual nos va llevando rápidamente en una misma dirección y la conclusión es ¿dónde está? ¿dónde está esa necesidad entonces de hacer tanta cantidad de voces diferentes? Los grandes de la actuación, los grandes del doblaje, el mismísimo Leo DiCaprio, el actor de Dawson's Creek, los otros que vamos a ver a continuación. Todos manejan un rango vocal tan amplio y es necesario hacer 20 voces diferentes para muchísimos dibujos animados. Tal vez no. Pero si quédate con algo que es muy importante. Ante todo tienes que tener formación actoral. Hay que saber dominar dentro de tu mismo timbre en tu mismo aspecto tímbrico aquellas zonas diferentes y que además hacen que vayas a sonar completamente diferente entre un personaje y otro. Digo diferente y esto se contradice porque no era que estaban sonando igual. Si están sonando aparentemente igual en un aspecto de sonido que tú estás registrando y sin embargo cuando escuchas la actuación sabes que es una y que no es la otra porque hay pausas porque hay finales finales a qué me refiero por ejemplo esto escuchemos tengo todo lo que necesito aquí conmigo tengo todo lo que necesito aquí conmigo tengo todo lo que necesito aquí conmigo esto también por supuesto está dado o está servido en bandeja por la actuación original por la voz primaria que es la que te va a ir guiando es evidente pero también está en el actor o la actriz que va a ir dotando a su interpretación con esas ligeras sutilezas que tienen que ver con decir algo más aspirado hacia el final o más tajante o un poco más dubitativo o en algunos casos un poco más dulce y ahí no es necesario hacer ningún cambio imperativo en tu timbre es más a veces ni siquiera son cambios tonales tan grandes recordemos en los primeros vídeos que tenemos una diferencia importante entre timbre tono velocidad y volumen en el caso del timbre y el tono muchas veces es una característica bastante confundida y confundible pero sabemos tú que a esta altura de los vídeos tienes muy claro que timbre y tono no es lo mismo no debo levantar la botella de leche no debo levantar la botella de leche tengo aire en mis pulmones y un poco de papel no debo levantar la botella de leche si uno tiene que fríamente analizar las frecuencias sonoras de un personaje y otro como te decía en un principio es muy leve muy sutil y prácticamente inexistente donde está puesto en que la actuación tiene un ritmo tiene una determinada característica del personaje y la voz se va moldeando porque lo que tú estás viendo en pantalla tiene que ser aceptado por esa voz y no necesariamente porque ésta sea así la otra tendrá que hacer esto puede que simplemente vayan juntas pero hay zonas y hay momentos donde hacemos esto un poquito más arriba un poquito más abajo un poquito más susurrado quédate con eso es importante y no debo destaparla con mi mano izquierda y no debo destaparla con mi mano izquierda aquí tenemos algunos aspectos un poquito más temblorosos estos detalles que aparecen como muy nimios como muy pequeñitos son los que dan la posibilidad a los que realizan los castings de elegir personas que saben perfectamente actuar que tiene muy buena adicción mucha experiencia y que aunque no vayan a hacer cambios bruscos en su voz saben que se va a quedar con este personaje con este otro y lo va a resolver de una forma perfecta escúchame quiero que vayas a casa ahora la voz aquí sigue siendo joven no es tanto una voz joven adolescente sino una voz más joven adulta se mantiene el rasgo tono medio alto tono medio agudo sin embargo la energía es completamente diferente porque tenemos un personaje que sometía también un personaje vinculado más hacia un juego sexual a un drama un thriller entonces lo dominante en este caso aparece como un rasgo muy destacado ya no es aquello tan dubitativo y debo levantar este vaso de leche no me acuerdo qué es lo que decía y el otro tal vez un poquito más dulce el personaje de ya que en titanic sin embargo aquí tenemos la misma voz con una energía de mando toca 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 escúchame quiero que vayas a casa ahora escúchame quiero que vayas a casa ahora escúchame quiero que vayas a casa ahora ponte a practicar escucha en esos finísimos finísimos detalles está prácticamente todo el secreto y la riqueza de las actuaciones cuando observas muy filosamente cómo lo hace un grande ahí te vas a dar cuenta porque si quieres deja por aquí abajo en los comentarios si te ha gustado si no te ha gustado si te parece blas te parece blé o bló gracias por ver el vídeo y hasta la próxima soy nacho cabrera locutor voice talent